Esto es por Junior, Junior moría de ganas, bueno, ya murió, pero Junior quería ver qué cosa había en ese maldito cofre Y por su vida, que ya no está, voy a ver qué cosa hay, 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 lo que sea ¿Por qué tantos? Dios mío, pero yo quemé esto ayer, ¿cómo se regeneran tanto? Confirmado, bajar va a ser muy difícil, bueno, ahí está el cofre Junior, esto es por ti, ¿está bien? Junior estaría muy orgulloso ¿Por qué rayos? No se me ocurrió traer lava, maldita sea, me hubiese servido mucho ahora mismo Están por todas partes, ¿qué están haciendo? Ahí está el líder, ¿no te gustó las nuevas decoraciones que le hice? ¡No! ¡Maniobra evasiva! Ok, tengo que aceptarlo, sí sé que son bastantes Pero ok, déjame terminar mi oración, estúpido Mira, ¿sabes? No consigo nada aquí, mejor me voy Ni siquiera, ni siquiera se atrevan a seguirme Ya los destruí una vez, no querrán una segunda, ¿o sí? Junior Fernández Quispe, quédate sentado, estás descastigado, ¿está bien? Después te cuento lo que pasó Hay peores cosas Que están por pasar Es que soy muy estúpido, los chamacs me advirtieron ¡Los chamacs me advirtieron! Estoy con la maldición del jefe Y ahora es la invasión La que se les comenté al inicio, si recuerdan, retrasen el video Si no, sí que puedo, sí que puedo, soy el mejor ¡Alejaos! Este pueblo es racista, no los queremos aquí No puedo, chamacs No puedo con tantos Pero yo, yo, yo conozco Yo conozco, yo conozco a alguien que sí Gigantón Ha llegado tu momento de brillar ¿Qué? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué? ¡Me mintieron, chamacs! No, 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 no me mintieron Ya recordé, fui, fui, fui a investigar Y necesitas tijeras Porque es recortada la cara O sea, no tengo tiempo para explicar, chamacs Solo miren lo que estoy haciendo Y ya está Con esto sí debe funcionar ¡Demonio! ¿Cuántos son? ¿Otro líder? Y este tiene una hacha Dios mío, qué violento juego Yo me voy de aquí Yo no puedo con tanto ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Esto supera los límites del cuerpo humano, chamacs Ahora sí es tu momento ¡Ay! No puede ser, son oleadas Cada vez se hacen más fuertes o algo así Por favor, explíqueme todo lo que debo hacer, chamacs No hay tiempo que perder Los comentarios son suyos Ah, ¿ok? Ah, vamos otra vez Gigantón de hierro Yo Te invoco Ah, soy un imbécil ¡Ay! Vamos, vamos Les juro que no lo hice a propósito Le disparaste Al gigantón de hierro Y no funciona ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Eso, eso es todo Ya no falta nada ¿Qué hice mal? Dios mío Ya, se acabó la diversión ¿Pero qué está mal? No lo entiendo De acuerdo Vamos a llevarlo al otro lado Quizás aquí no No nos sirve Es que no, no, no hice nada mal Todo está bien Les juro O sea, acabo de revisar en internet Todo está correcto Es una cruz Bueno, casi una cruz Ya, ahí Y la calabaza A ver ¿Qué? No tiene sentido Quizás es por el piso Tampoco tendría sentido O sea A ver Soluciones No problemas Soluciones No problemas ¿De acuerdo? Quizás tengo que hacerlo Fuera de la invasión Tampoco tendría sentido Pero No pierdo nada intentando Bueno, ya perdí muchas cosas A ver Gigantón de hierro Te tengo fe ¡GIGANTÓN! ¡GIGANTÓN! Ha pasado mucho, Gigantón Luego te cuento todo Ahora tenemos una aldea Que salvar ¡Vámonos a por la guerra! Espera ¿Qué estás haciendo? Están invadiendo la aldea Nuestra aldea ¿Por qué no te mueves? Eres El salvador ¿Qué te pasa, Gigantón? ¡Vamos, muévete! ¡Peligro! 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 Voy a necesitar bastante comida Para la batalla Cocinamos esto por aquí ¿Alguien por favor me puede decir ¿Por qué el Gigantón de hierro No se mueve Después de una épica reaparición? Necesitamos ayuda ¡Ay! Justo lo que pensaba Están aquí No peleemos en frente de la comida Por favor Mis cerdos no lo soportarían ¿Strike? Eso, dispara Hijo de tu aldeana madre Muérete Y ya Si nadie me quiere ayudar Lo voy a hacer yo solo Ey, monstruo ¿Quieres pelear? Fuego para la diversión Está funcionando Muérete Muérete Ay, ay ¿Quién diablos creó este monstruo? ¿Acaso Lavager y Satanás juntos? ¿Qué onda? ¿Por qué rayos no se muere nunca? Ay Sigamos Vamos 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 ¿Por qué no te quemas? ¡Maldita sea! ¡Qué resistente eres! No, please No, no, no La casa, por favor ¡No! ¡Dios! Esto no se le hace a una rumbera ¿Saben? Fue una pésima idea Subir videos de Minecraft, chamax Es el peor juego del ¿El agua? ¡Su debilidad es el agua! Amigo No, por favor No puede ser Solo intento salvar el En la aldea ¿Está bien? Fueron buenos conmigo ¡Ay, no! ¡Ay! Quizás solo debo golpearlos Con su estúpida ballesta ¿Cómo miércoles funciona Esa cosa? ¡Ah! Refugio, refugio Para los niños No puede ser ¿Qué? ¿Los niños? ¿Dónde está el refugio Para los niños? Maldita sea Chamax, voy a ser sincero Está bien No voy a exagerar nada Les juro Con mi corazón Que voy media hora Haciendo esto Y no sé cómo voy a terminarlo A ver ¿Dónde está el truco? Debe haber un truco Una manera de matar a este animal No, no me voy a quedar Media hora más Intentando destruirlo ¿Está bien? Necesito el gigantón de hierro ¿Y esta araña qué? ¿What the fuck? No tiene sentido La araña está peleando Con el rinocerón de este Yo me esforcé bastante ¿Ustedes vieron? Media hora Para que venga una araña Y me quite el trabajo ¿Ya pueden salir estúpidos? Lo salvé yo No una estúpida araña No puede ser ¿Aún hay más? Yo no voy a poder Con más amigos No sé Llamen a la policía Yo estoy ocupado Tengo muchas cosas que hacer Está bien Ah, están aquí Ahora la invasión es a mi casa Genial ¿Es un servicio de delivery o qué? ¿Quién pidió el Uber A estas horas, niños? No puede ser No puede ser Me van a matar Me van a matar Me van a matar Gigantón, por favor No sé qué dice No sé en qué momento Puse modo pacífico en ti Pero es hora de que pelees ¿Está bien? Los está mirando Ah, ok Un corazón Ay, medio corazón Vámonos de aquí Ok Se acabó la diversión Se acabó Minecraft ¿Qué? Gigantón Te saliste de la caja Ya me lo imaginaba Aún no más No hay problema No hay problema Gigantón Te traje clientes Encárgate tú ¿Está bien? Me voy a tomar una siesta Ay, si me das permiso A comer Es hora de ayudar Igual ya todos sabemos Que él puede solo Pero Igual me ayuda No está mal Este, este, este Este, déjamelo por mí ¿Está bien? Yo puedo Y por último Este men Gracias 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 Te lo todo Eres mi héroe, bro